Música Vamos a seguir trabajando con los contenidos del séptimo grado En este momento damos inicio con el 2.8 la tangenta a una circunferencia, página 170 La imagen muestra como se puede trazar una recta perpendicular a la recta AB pasando por el punto O Tenemos la imagen y a partir de esa imagen vamos a explicar los pasos utilizados para trazar la recta que pasa por OE Y luego vamos a explicar la razón por la que la recta que pasa por OE es perpendicular al segmento AB Perfecto, vamos a iniciar en este momento en el cual el paso número 1 para realizarlo Vamos a dibujar un círculo con centro O y establecer los puntos C y D Vamos a realizar un círculo Y vamos a trazar los puntos C y D Teniendo ya esos puntos ahora vamos a dibujar dos círculos con el mismo radio Y que tengan como centro los puntos C y D Y luego marcar las intersecciones como el punto E Acá vamos a marcar Y luego acá vamos a trazar Ahora sí Teniendo este punto como punto E Vamos a trazar la recta que pasa por E O Ahí está Ahora bien Punto número 2 explica la razón por la que la recta que pasa por OE es perpendicular al segmento AB Si se considera el segmento AB como un ángulo de 180 grados Fíjate bien como un ángulo llano La recta que pasa por OE es bisectriz del ángulo Por lo tanto el ángulo A, E, A, O, E es igual a 90 grados Acá se nos forma 90 grados Es decir, este es el ángulo que forma A, E, O Y también se forma un ángulo de 90 grados al otro lado Ahora también Vamos a decir y concluir lo siguiente Al mover la línea perpendicular a la recta Que pasa por el centro del círculo O Hay un momento en que la recta tiene Solo un punto en común sobre la circunferencia En ese momento se dice que esa recta es tangencial al círculo Y a esta línea se le llama recta tangente Y al círculo, al círculo Y el único punto que la recta tiene en común con la circunferencia Se llama punto de tangencia Es el punto, único punto que pasa sobre lo que es la circunferencia Es así entonces como definimos lo que es la tangente Recuerda, la tangente de una circunferencia Es el segmento que pasa sobre un punto específico de la circunferencia Muy bien, hasta ahí nos quedamos y continuamos en la próxima Hasta pronto